TVU presenta 60 años Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles Bienvenidos a 60 años Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles. Estamos muy contentos de tener este espacio que permitirá visibilizar todas las acciones e iniciativas que están desarrollando los distintos académicos y académicas de la Universidad de Concepción. Un espacio donde queremos que tú nos acompañes y por supuesto te hagas parte de esta gran trayectoria del Campus Los Ángeles en estos 60 años. Y es por esto que el día de hoy tenemos a una gran invitada, ella es la doctora Ellen Díaz, directora también del Campus Los Ángeles de la Universidad de Concepción. Aquí nos encontramos en lo que va a ser el nuevo Campus Maquena de la Universidad de Concepción. Este es un terreno que fue donado por la familia Zunino. Durante este año hemos sumado 9.1 hectáreas de donación que se suman a las 4.5 hectáreas que ya había donado la familia Zunino a través de Donítalo Zunino Muratori el año 1994. Tiene un amplio sector que va a permitir cumplir con las expectativas de la comunidad universitaria de Los Ángeles que hacen referencia a mejorar la infraestructura y también generar espacios de áreas verdes que son totalmente necesarias para el desarrollo de las actividades de nuestra comunidad. Hola, buenas noches por supuesto. Aquí tenemos a una gran invitada el día de hoy. Ella es Ellen Díaz, directora general del Centro del Campus Los Ángeles de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás, Helen? Muy bien, Pamela. Muy buenas noches y buenas noches también a todos los que nos acompañan por la señal de TVU. Muchas gracias también por estar acá y por tener un espacio de conversación donde básicamente vamos a indagar en las distintas iniciativas que están desarrollando ustedes con los distintos académicos y académicas de la universidad. Cuéntanos un poquito de este plan de desarrollo que ustedes de cierta forma han generado y está causando un impacto importante también en la comunidad universitaria. Mira, la verdad es que durante el año 2020 aproximadamente nosotros nos pusimos a trabajar en un plan de desarrollo precisamente para potenciar el Campus Los Ángeles. Este plan de desarrollo tiene dos aristas que van confluyendo a un mismo punto. Generamos el plan de desarrollo que involucra buscar los objetivos, la identidad, esta misión y visión del Campus Los Ángeles y cómo representa todo lo que hace su comunidad, esta comunidad universitaria, el rol que tiene en su ubicación territorial en la provincia del Bío Bío y una segunda arista que tenía que ver precisamente con mejorar las condiciones de infraestructura que tiene el Campus Los Ángeles hoy en día, que lo hemos llamado el plan maestro. Entonces, básicamente, el plan de desarrollo en su conjunto va por la vía de el desarrollo de los objetivos estratégicos para ir potenciando este desarrollo del Campus aquí en la provincia del Bío Bío y por otro lado mejorar las condiciones de infraestructura que hemos visto que son realmente necesarios, un avance en esas condiciones para la Universidad de Concepción en la ciudad de Los Ángeles. Y en ese sentido, hablando de las particularidades del territorio, para poder llevar a cabo este plan de desarrollo, ustedes han tenido que vincularse con actores tanto públicos como privados y hacer un trabajo colaborativo para llevar a cabo este plan. ¿Cuál ha sido la reflexión durante este proceso transformador para usted y también de alguna forma colaborativo en todas las acciones que se han llevado a cabo? Sabes que esta conexión con la comunidad, con estos distintos actores, ha sido un proceso muy impactante para la comunidad universitaria porque nos permitió ver y obtener información de cómo nos veía estos actores, ya fueran, como bien tú mencionabas, públicos, privados, cómo veían a la universidad en esta ubicación geográfica. Y eso nos llevó también a comprometer ciertas acciones. Por ejemplo, nos identificamos claramente como la universidad, la institución de educación superior, que en primera instancia genera un proceso formativo en este territorio, en lo que fue la provincia del Bío Bío. Y toda la comunidad lo recuerda. También se recuerdan claramente las áreas donde nosotros hemos sido bastante potentes, donde nos hemos identificado, como fue en su momento el área agrícola, como fue el área forestal, que sigue hoy en día vigente. Y por otro lado, también nos dimos cuenta que había mucha expectativa de cómo la universidad iba a ir avanzando y cómo crecía, cómo generaba este nuevo paso dentro de lo que era esta ciudad. Entonces, esa recogida de información fue algo que a nosotros nos llevó a plantearnos cómo nosotros respondíamos y cómo también nos veíamos nosotros internamente, como comunidad universitaria, entre los académicos, los funcionarios, también los estudiantes. ¿Qué es este nexo que genera la universidad con su comunidad, con su comunidad externa y con su comunidad interna? Y en ese sentido también, usted hablando de las características particulares del territorio, ¿cierto? Son 14 comunas donde están también ustedes insertos. ¿Cuáles son los desafíos y cómo ustedes como Campus Los Ángeles están contribuyendo también al desarrollo regional desde la provincia del Bío Bío Ñuble? Mira, en esta ubicación geográfica los desafíos tienen distintas aristas. Nosotros, como bien lo mencioné hace un rato, estamos ubicados en un área que se caracteriza por el desarrollo agrícola y forestal. Muy fuerte el forestal. Reconocer incluso que ahí se instala CMPC, por ejemplo, una de estas grandes empresas, con su edificio corporativo. Eso marca un antecedente de lo que es la ciudad de Los Ángeles. Y a nosotros nos hace también analizar cómo nosotros hemos contribuido, cómo seguimos contribuyendo. Nosotros hemos formado a muchos profesionales que hoy en día se desempeñan en todo el entorno de las 14 comunas. Tenemos un... y nos sentimos orgullosos, yo siempre lo menciono. Nos sentimos orgullosos que cada vez que nos acercamos a algún centro, por ejemplo, educativo, encontramos profesores que egresaron del campus Los Ángeles. Cuando nos acercamos incluso a la empresa privada nos encontramos con profesionales que egresaron de nuestras aulas. Y eso tiene un aporte y una relevancia para el campus, para este campus. Además, reconociendo que en estas 14 comunas la búsqueda de formación profesional se genera con condiciones que son distintas quizás a lo que son las ciudades más grandes, como podría ser Concepción. Aquí hay una situación de que las familias buscan precisamente acceder a la educación, pero acceder donde hay sectores de mucha ruralidad, donde hay una alta vulnerabilidad. Y eso es otro elemento que al campus le parece que es una responsabilidad responder a estos requerimientos. Y hablando de responder a los requerimientos en ese sentido que hablas tú, Helen, hubo una donación importante para poder seguir contribuyendo al desarrollo de la educación en distintas materias y, por supuesto, a este crecimiento que está teniendo el campus Los Ángeles. ¿Cómo se gestó eso y cómo ha sido para ustedes también recibir una donación tan importante por parte de las familias unidas? Bueno, eso se gesta casi, es un proceso que nos fue pensado inicialmente. Sabes que cuando nosotros empezamos a revisar este plan de desarrollo, precisamente el primer análisis era cómo nosotros podemos potenciar no solamente la investigación, el desarrollo de los futuros profesionales, sino también cómo podemos mejorar las condiciones de nuestro emplazamiento. El primer análisis fue, mejoremos dónde estamos. Sin embargo, en ese análisis nos dimos cuenta que no teníamos posibilidades de crecer donde estamos emplazados hoy. Y empezamos a explorar las otras posibilidades que se generaban con lo que es la realidad del campus en este territorio. Y allí nos acordamos que existía una donación inicial del año 94, precisamente de Donítalo Zunino Muratori, que yo lo mencionaba recién en este video. Y empezamos a analizar cómo se vería un nuevo campus en este nuevo terreno, que sí cumplía con nuestras expectativas, y en algún minuto soñamos. Y aquí es donde viene la genialidad. Soñamos en pensar en cómo se vería un campus más grande. Porque las 4.5 hectáreas iniciales nos dejaban en las mismas condiciones de un espacio pequeño, nos daban posibilidades de crecer, pero no de crecer sustantivamente. Y empezamos a soñar. Nos acercamos a la familia, lo conversamos con el rector, nos acercamos a la dirección de servicios aquí de la universidad, y el acercamiento con la familia a través de su representante, que ellos decidieron que fuera Ítalo Zunino hijo, fue maravilloso la recepción de ellos. Yo creo que es necesario siempre reconocerla y agradecerla. La recepción de las familias fue fantástica. Ellos estuvieron muy disponibles a escucharnos, qué buscábamos, qué queríamos, y a proponerles. Y en ese sentido, cuando hablamos del campus Los Ángeles también, hay todo un desarrollo también de la educación en distintas materias. Ustedes quieren, básicamente ser reconocidos también como un campus sustentable, desde la interculturalidad también en ese sentido. ¿Cuáles son, cómo están desarrollando ciertas acciones para llevar a cabo también las metas que están consideradas dentro del plan de desarrollo? Mira, en estos minutos estamos trabajando distintas áreas. Estamos precisamente desarrollando el proceso de implementación del plan de desarrollo. Estamos analizando cuáles son los proyectos, las acciones, actividades que nosotros debemos implementar para generar esto. Y también siempre, no perdiendo el norte, de que nos encontramos en una situación bien particular. Es una situación casi de transición. Y que significa mantener el funcionamiento donde estamos hoy en día, generar acciones que sean necesarias para el posicionamiento de la universidad en este territorio, en lo que es BioBio, pero también siempre proyectando hacia el futuro del nuevo emplazamiento. Y en ese sentido, hemos ido generando, por ejemplo, una orientación clara hacia la interculturalidad. Reconocer que el campus Los Ángeles, por su ubicación geográfica, tiene una particularidad de estar muy cercano a lo que es Alto BioBio. Nosotros, inclusive lo hemos mencionado en otras ocasiones, en nuestro cotidiano y en la tradición del campus, recibe estudiantes de etnia pehuenche, fundamentalmente. Nosotros teníamos esta historia, la tenemos constante, muy vigente. Y hoy, en el día, en la actualidad, estamos viendo cómo, además, generamos conexiones de trabajo con Alto BioBio, cómo generamos retroalimentación, cómo también generamos acciones que vayan dirigidas precisamente a la sustentabilidad. Quiero detenerme aquí un poquito y mencionar incluso que el nuevo campus lo estamos pensando que pueda ser la oportunidad de la universidad de partir con la generación de un campus sustentable. Un campus que tenga energías limpias, que tenga condiciones que vayan apuntando también hacia esta vía de desarrollo. Y tomándome un poco de eso que tú me estás indicando, hablábamos de las particularidades del territorio con empresas, obviamente, desde el mundo forestal, ahora también desde el mundo eólico, como hablábamos anteriormente. Y en ese sentido, ¿cómo ustedes también van a realizar esa vinculación para generar acciones también de educación en el territorio con este nivel también de empresas que existen? Sí, nosotros llevamos ya unos años trabajando en conversaciones con CMPC, que es una empresa que está muy posicionada en Los Ángeles y en donde hemos generado algunas acciones. Fundamentalmente, en estos minutos, hemos trabajado con ellos lo que ha sido actividades más dirigidas al tema cultural, pero que no son menores porque son contribuciones a la comunidad de Los Ángeles. Hemos enlazado otras acciones que las estamos viendo también con la municipalidad y nuevamente nos conectamos con empresas como CMPC, las eólicas, que nos han resultado un poquito más esquivas. Las eólicas están trabajando más directamente con los establecimientos educacionales en algunas áreas. Sin embargo, parte de nuestra meta es generar esos acercamientos porque son empresas que son potentes dentro del desarrollo de lo que es esta parte de lo que es la región del Bío Bío. Y en ese aspecto, el trabajo va dirigido a acercarse a ellos, generar propuestas. Fíjate que hay propuestas de distintas líneas que tienen que ver también con nuestras capacidades formativas de profesionales. Como mencioné hace un rato, nosotros tenemos una línea muy potente que es la formación de profesores y en el área de formación de profesores hay toda una vía de trabajo con las escuelas sustentables, con los huertos escolares, con el trabajo de la educación ambiental, donde nuevamente toma relevancia estas áreas. Y en las otras profesiones hay conexiones con la ingeniería en biotecnología vegetal, donde también se genera nexo con las empresas de este entorno. Es súper interesante la conversación que estamos teniendo acá con Helen, directora general de Campus Los Ángeles de la Universidad de Concepción, un proceso transformador que están viviendo, pero vamos a una pausa comerciales y ya volvemos. Esto es un resultado de un proceso y de buenas prácticas, de un trabajo bien hecho, apoyando a nuestros emprendedores, a nuestra comunidad académica, a nuestros alumnos, a nuestros exalumnos, en materia de llevar el conocimiento que ellos han generado hacia un mecanismo de empresarización de empresas de base científico-tecnológica. Una característica de nuestros proyectos adjudicados que me parece muy importante destacar es que cuatro de los siete son dirigidos por mujeres. Uno como científico, con base científica, uno agradece este tipo de fondos porque comprenden lo que involucra el desarrollo del prototipaje y del modelo de negocio en este tipo de emprendimiento. La familia incubadora de la UDEC ha sido muy positiva siempre y poder apoyarme con ellos, lo realizo. Apoyan, entregan una visión crítica, pero también constructiva. Así que ayudan al empuje, tanto de los que son de acá de la universidad como ya la gente externa, que podría ser mi caso. Los recursos que nos ganamos en el startup vamos a poder financiar actividades de escalamiento, de validación técnica, de validación comercial, de prospección de nuevos clientes. Bueno, la OTL siempre ha sido de apoyo en todo lo que es el tema de ayudarnos con el patentamiento, con la transferencia tecnológica. Hoy nos estamos conformando como una empresa EBTU, empresa de base científico-tecnológica universitaria. Somos la plataforma que les permite llegar al mercado de una manera más rápida y que la tasa de ahorro ojalá sea lo mínimo posible. Por lo tanto, nosotros los apoyamos en un periodo en promedio de tres años. Desde que ellos comienzan, crean su empresa legalmente, necesitan buscar sus primeras ventas, después generar más tracción, generar más valor y poder ya lograr el punto de equilibrio donde puedan generar ingresos que permitan ya consolidar la empresa que crearon. Y seguimos, por supuesto, en 60 años Universidad de Concepción Campos Los Ángeles, un programa que busca visibilizar todas las acciones de los distintos académicos y académicas de la Universidad de Concepción. Y es por esto que el día de hoy estamos con Helen, por supuesto, que ha sido una conversación muy interesante revisando distintos temas. Y una pregunta que en ese sentido es interesante poder realizar en este plan de desarrollo que ustedes están viendo. ¿Cómo ha sido para ti también poder liderar un proceso transformador tan importante para la Universidad de Concepción, específicamente en el campus Los Ángeles? Yo diría que esa es la pregunta más difícil que se le puede hacer a alguien y sobre todo a alguien que viene desde la academia. Sabes que nosotros, yo lo he dicho en otras ocasiones, somos académicos sobre todo y que en algún minuto de la vida asumimos un rol directivo. Estas son estas realidades de la universidad y que te generan que esto sea un reto muy potente, un gran desafío con bastantes temores al comienzo, pero con hartos compromisos. Yo estoy contentísima. Creo que hemos avanzado, pero en forma imparable. Ha sido también un proceso de mucha interacción, como lo mencionamos anteriormente, con el medio externo. He conocido cantidad de personas en el exterior, dentro de lo que son representantes de distintas reparticiones y también al interior del campus. Y algo que probablemente uno no vislumbra cuando no está en estos roles es precisamente la potencialidad que tienen los académicos del campus. En estos momentos, cuando empezamos a hablar del plan de desarrollo, en algún minuto yo empecé a pensar, ¿qué tenemos? ¿Qué podemos mostrar? Y te vas dando cuenta que hay mucho potencial en los académicos, en lo que significa el campus Los Ángeles. Tenemos áreas de desarrollo, pero potentes, que son reconocidas a nivel nacional y me atrevería a decir que a nivel mundial. Tenemos un investigador en Mieles, tenemos investigadores antárticos, tenemos el área de geomática, que dicho sea de paso, la carrera solamente se dicta en el campus Los Ángeles a nivel de nuestra universidad. Tenemos un área de desarrollo a nivel de la formación de profesores, muy potente y con años de experiencia, que básicamente ha tenido un gran desempeño dentro de lo que es el desarrollo de la misma provincia. Entonces, todo este proceso te lleva a reconocer que estás generando y tienes que responderle a una comunidad que tiene todas las condiciones para requerirte que cumplas con sus expectativas, porque es una comunidad que tiene mucho que entregar. Y en ese sentido, claro que ha sido un gran reto, algo desafiante, pero creo que cada día que lo digo y que lo cuento me encanta más, yo sueño con el nuevo campus, lo veo en mi mente, veo a los estudiantes pasearse por estas áreas, pensar en un campus que tenga las condiciones de lo que tiene Concepción. Y lo comentamos en algún día, un campus que sea el campus que identifica a la Universidad de Concepción, los campus que tienen áreas verdes, que tienen estas posibilidades de que el estudiante, su comunidad, en su conjunto, tenga una vida universitaria con todo, ¿cierto? Entonces, yo realmente estoy encantadísima. Solamente esta necesidad de ver concretado ya el sueño, que es lo que te hace muchas veces ponerte un poco más ansioso. Sin duda, tú también transmites mucho amor y mucha pasión por lo que ustedes están realizando en ese sentido. ¿Y cuáles podríamos decir que han sido los hitos más importantes de este plan de desarrollo del campus Los Ángeles de la Universidad de Concepción? Mira, como dije al comienzo, son como dos líneas que las hemos trabajado en paralelo y por lo tanto me llevan siempre a separarlas un poco en lo visual. En relación a todo el proceso de buscar este lineamiento estratégico del campus, ha sido muy potente el recibir esta retroalimentación del medio externo. Ver, nosotros hicimos un conversatorio precisamente con actores tan relevantes como el gobernador regional. Y nos dimos cuenta de esta visión y ese compromiso que esperan de la universidad. Eso fue un hito fundamental para la elaboración del plan de desarrollo de estos lineamientos estratégicos y vislumbrar también cuáles son las orientaciones que nosotros tenemos, que tradicionalmente teníamos de desarrollo, pero ahora evidenciarlas para concretar hacia dónde tenemos que dirigirnos para seguir creciendo. Por otro lado, vino esto en relación al nuevo emplazamiento en este predio Maquena, evidentemente el acercamiento a las familias Zuninos. Yo me gustaría también compartir con ustedes esta experiencia de la primera reunión. La primera reunión cuando nosotros contactamos a Ítalo Zunino y junto al rector le empezamos a contar en primera instancia qué esperábamos, qué pensábamos y le planteamos con un poco de expectativa. La verdad es que podríamos generar un campus mucho mejor si tuviéramos más terreno. Y si tuviéramos una cantidad de estas características, nuestro campus sería maravilloso. Y sabes tú que la recepción fue algo que yo creo que lo esperábamos, pero no lo esperábamos tan rápido. Y ese sería un hito importante que marca el primer inicio en serio. Ahora sí nosotros creemos que podemos trasladarnos, que podemos empezar a crecer y podemos crear estas nuevas condiciones para la comunidad estudiantil que requiere al campus Los Ángeles y la comunidad interna también. Fíjate que cuando también planteamos esto, hay muchas expectativas de nuestro cuerpo académico de mejorar sus condiciones en ámbitos de investigación que hoy en día no pueden ser respondidas. Y bueno, y un hito que supera al anterior, obviamente la reunión en Santiago, que es una reunión que nos genera ya el compromiso concreto con lo que involucra las etapas que vamos a seguir con la presencia de la viuda de Don Ítalo Zunino Muratori, con cómo ella nos cuenta además cómo esto responde a la idea inicial que genera la primera donación, que es precisamente contribuir a la formación de los futuros profesionales y a la educación dentro de esta ciudad y dentro de esta provincia. Ese es un hito tan relevante que hay que destacarlo siempre, porque además fue un hito en el cual estuvo el rector. Utilizamos la sede, cierto, de Santiago. Pudimos marcar presencia en lo que es esta sede tan potente que tiene la universidad en Santiago. Nos acompañó el alcalde de la ciudad de Los Ángeles, que solamente con su presencia nos indicaba que hay un compromiso también que va más allá de la universidad. Hay una visión de la ciudadanía a través de su representante de que la universidad aquí está respondiendo a un requerimiento y hay muchas expectativas. Y en ese sentido, tú hablabas de sueños, cierto, de metas del campus de la Universidad de Concepción en Los Ángeles. ¿Cómo tú te imaginas de aquí al centenario el campus Los Ángeles de la Universidad de Concepción? De hecho, nosotros hemos hablado con el rector de que, fíjate que el campus Los Ángeles está cumpliendo 60 años este 2022. Nosotros hablamos muchas veces que cuando sea el centenario del campus Los Ángeles que cumplamos 100 años nosotros de campus, de presencia en la provincia del Bío Bío, nosotros esperamos estar en un campus que sea un campus muy similar a lo que tiene hoy en día la universidad acá. No porque queramos replicar o igualar esas condiciones, sino que creemos que la Universidad de Concepción tiene una identidad y la Universidad de Concepción se reconoce por sus espacios, se reconoce por su conexión con la comunidad. Así que nos imaginamos eso. Yo siempre, y lo he comentado, me imagino entrando a este campus con áreas verdes, que sea un espacio público, que la comunidad, así como lo hace acá, se apropie de él, que pueda pasear, que pueda recorrerlo, que pueda ser parte de la ciudad, que sea un hito importante de lo que es la ciudad de Los Ángeles, que sea reconocido. Va a quedar ubicado en la puerta de ingreso a la ciudad, que es una de las áreas que se va a potenciar como ingreso precisamente a la ciudad de Los Ángeles. Y eso no es menor. Creemos que va a ser entonces el que va a recibir, la Universidad de Concepción va a recibir a todo aquel que ingrese a la ciudad de Los Ángeles. Y va a ser un campus precisamente que va a permitir un desarrollo de distintas áreas, un disfrute del ambiente y un desarrollo de lo que significa el deporte, el simplemente pasear, la investigación, la vida universitaria. Así que, obviamente, yo me lo imagino gigantesco. Me imagino que va a ser muy, muy lindo. Y sabes que detrás del predio, de hecho, la donación contempla un trocito de lo que es el inicio del Cerro Curamonte. Así que nosotros hemos soñado, lo hemos conversado con algunos profesores, nos hemos visto haciendo recorridos con los estudiantes por el cerro, quizás una salida pedagógica y llevándolos a reconocer la vegetación del entorno, a hacer una clase al aire libre, ¿por qué no? O sea, nos imaginamos nuevas formas también de desarrollar la docencia con condiciones distintas. Así que es un sueño que es muy ansiosa de que se concrete, muy ansiosa de que esto sea, obviamente, mucho antes del centenario de Los Ángeles, del campus Los Ángeles, pero que a esas alturas ya tenga mucha vida, mucha difusión, mucha actividad. Sin duda, ha sido una conversación maravillosa contigo de poder conocer todo el desarrollo y el plan también que ustedes están generando como campus Los Ángeles de la Universidad de Concepción. Y tenemos 12 capítulos donde conversaremos con distintos académicos y académicas de la Universidad de Concepción del campus Los Ángeles, donde vamos a hablar de distintas temáticas y yo creo que, quién más que tú, poder invitar también a todos los que nos están mirando a que puedan seguir obviamente escuchando y visibilizando este gran programa que busca también visibilizar al campus de la universidad. Sí, por supuesto. De hecho, en estos 60 años nosotros nos hemos puesto como meta también mostrar lo que generan nuestros académicos. Tenemos académicos muy potentes que van a estar aquí en estos 12 capítulos y que nos van a contar todas las áreas más o menos, las que nos alcanza con los 12 capítulos para contarles, precisamente de desarrollo y de conexión con la comunidad, de cómo nosotros como Universidad de Concepción aquí en la provincia del Bío Bío respondemos a los requerimientos del entorno, a la formación de nuevos profesionales y en áreas muy específicas de la investigación. Quiero mencionar precisamente que hay de todo, hay desde el deporte, desde las conexiones con las comunidades educativas, desde lo más dulce de la vida, las mieles, es decir, van a ser una serie de capítulos que con mucho orgullo espero que los puedan ver, que puedan compartir aquí, conocer a los académicos y las académicas que trabajan y contribuyen a la generación de conocimiento en el Campus Los Ángeles. Muchas gracias, Helen. Sin duda, para nosotros poder visibilizar todas las acciones del Campus Los Ángeles de la Universidad de Concepción es fundamental porque sin duda también contribuyen al desarrollo regional. Recordamos también que este capítulo queda en YouTube para que lo puedan ver por todas las multiplataformas y estamos muy contentos de compartir con ustedes aquí en este programa que lo que busca es visibilizar los 60 años también de trayectoria de la Universidad de Concepción Campus Los Ángeles. Nos vemos el próximo miércoles. A. TVU presentó 60 años Universidad de Concepción Campus Los Ángeles ¡Suscríbete al canal!